Tengo una vaca lechera No es una vaca colquiera Me da leche condensada Ay, qué vaca tan salada Tolón, 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 tolón Mami, qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida Actívate, que aquí estamos loco, tol, tol Que aquí estamos loco, tol, tol, tol Que aquí estamos loco, tol, tol, tol Y me tira para el pato, pato, pato Levanta la mano, mueveme los pies Who gratifies Y a puta de la patz Patz, patz, patz She gonna hit the easy twerk, twerk She gonna hit the easy twerk, twerk Un chulita sensi Un chulita sensi And I want you to know baby I love you like a love song baby Un, dos, tres, y... Que delicia este man como baila marica Esta noche hay amor Cuando estoy contigo es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Ya mira, que delicia este man como baila marica Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así DJ Tornan, DJ Karim Limpres El favorito de tu ex Ding 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 dong, dale ding dong, ding dong, ding dong, ding ding Y si alguna vez te miré, fue porque tuviste suerte Él me imaginaba a una chica fácil, yo me preguntaba, ¿y este man qué hace? Me miró a los ojos, me quiso besarlo, corté de una Yo no soy tuya, te vendo sueño Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo, es lo más bello Lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño cuando está contigo, es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Niño, cuántas veces te lo tengo a repetir Yo no soy mujer de nadie, así que calma el frenesí Yo jamás te dije que sí, así que calla ya tu boca Yo jamás te dije que sí, así que no hay Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche condensada Hay que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Pollito, chiquen, gallina, hey Lápiz, beti, pluma, hey Ventana, window, puerta, door Maestra, teacher, piso, 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 piso I don't know, I hope I don't fall Can't a ho tell me shit Cause bitch I'm the shit Oh my mom and my shit Si te pido un beso ben Dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy estandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bomba No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh no, tú no eres bobana Bebe y no perdona Free, 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 quito una Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo, ánimo 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 Hagan una bulla Hagan una bulla Cuántos bailes tú sabes Hay un brazo Encontré el patito Juan En el estilo de Tragón Maloneado me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Aunque fue un placer conocerte Chinga conmigo, ya no quiero verte ¿Cómo quieres tú? ¿Te quieres cariñito? Si, de este amor, no me ganes paquito Cuando yo te miro te tengo disimulada Oye, si en el cielo cuerpo lo sabe Cuando pa' el perro fueron malo pa' las clases Qué, de este amor, no me ganes pa' las clases Sí, de este amor, no me ganes pa' las clases Un silenito mix, matelo a otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te gustan? No, pero lo importante es... El detalle. El detalle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!